A ver, siempre quiero volver hasta el momento aquel cuando pude probar el sabor de tu miel, pudiendo conocer la esencia de tu ser, el fuego del amor, la dicha del querer. Y que en samba florezca la vida como una bendimia teñida de sol. Cantando yo he de estar en cada atardecer, solo para decirte que te quiero tener aquí juntito a mí, y en una cordedad, aquel giro final donde te pueda amar. Y en la vuelta, brindándote el alma, bailando esta samba, te quiero encontrar. Yo te quiero cantar la samba que hasta ayer dormía sola en mi guitarra. Aroma de jazmín, perfume de azar, de tierra tucumana, de algún cañaveral. Encontrada en la copla perdida, la samba querida te viene a nombrar.